Esta hora a tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así, natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, platilla normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces la prenda, es tu mi life Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah A lojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Uh-la-la-la, uh-la-la-la Ra-pa-pa-pa-pa-pa Uh-la-la-la, uh-la-la-la Ra-pa-pa-pa-pa-pa Que bien me modela lo que compra en el mall Baila canelita sin usar bronceador Parten mojitos y se pasan alcohol Ahí es que me da alcohol Hicimos en Medallo y luego en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Y morena ven baila, sexy ven baila Si tenés amigas pues tráilas Vamos pa' la playa Olvida las toallas Sabe papi guancho no falla Morena ven baila, sexy ven baila Si tenés amigas pues tráilas Vamos pa' la playa Olvida las toallas Sabe papi guancho no falla Uh-la-la-la, uh-la-la-la Ra-pa-pa-pa-pa-pa Uh-la-la, uh-la-la-la Ra-pa-pa-pa-pa Mirando el reloj Sé que te busco a la to Pero me desespero Porque esperar a verte no puedo Ayer soñé con tus besos En tu cama caí preso Quiero regalarte el mundo entero Y de tu vida ser tu compañero Oh-oh-oh Estar a tu lado Es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envidiciado Y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Estar a tu lado Es lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un par de milas chocados ¿Qué tal si pa' Ibiza nos vamos a escapar? Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Eh, eh, eh Para ver tú, girl Que te vayas never Yo tengo a la madura Rompiste to' los level Yo te llevo a coger sol Saluroso el weather Y pa' reírme un poco de fruta y pepper Contigo no quiero una noche Quiero una vida entera Y de nuevo quiero verte Y no aguanto la espera Ya no tenerte como que me desespera Ya yo me enchulé y si supiera Besito a los domingos Yo me siento en el limbo Tú nunca me entendiste Y yo me volví hasta gringo I love you forever, my lupa Yo soy tuyo y si quieres me roba Su mirada, el camino correcto Corriendo hoy al cielo Cuando siento sus besos La miro, ella me baila Bailándome el astérico Todos nos miran raro Ella y yo nos entendemos Hello, a tus sonrisas me enamoras Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Pa' la, la, ah Ja, 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 ja Papi Juancho Maluma baby baby Yeah, yeah La Down's my Hit this music Mano Leandro Downy Díselo de ya Ma, 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 vocans Tu bernet, David Ganzi Es un verdad aquí V... De leto ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video